Chile se convertirá en el centro de operaciones de Sinovac para América Latina. Así lo confirmaron los representantes del laboratorio chino después de su visita al país sudamericano. Se instalará una planta de vacunas y un centro de investigaciones. Veamos más detalles en el siguiente informe. Ejecutivos y científicos del laboratorio chino Sinovac confirmaron que construirán en Chile una planta de fabricación de vacunas Coronavac en la región metropolitana de Santiago. Y además instalarán un centro de investigación en Antofagasta, ubicado al norte del país. Nosotros queremos producir vacunas, producir Coronavac aquí y suministros hechos en Chile. Ese es nuestro principal objetivo. Y bajo esa premisa queremos hacer todo rápido y queremos correr para estar muchos pasos adelante del virus. Tenemos que realizar la producción lo más pronto posible. Está previsto que la planta de Sinovac tenga capacidad para producir alrededor de 60 millones de vacunas al año, beneficiando tanto a Chile como a otros países de América Latina. Digo que es un día feliz para Chile, pero no solamente para Chile, porque una vez que la fábrica produzca vacunas acá, se van a poder exportar a Latinoamérica. Aquellos países que han tenido dificultades para adquirir vacunas y obviamente que nosotros queremos ayudarlo. Aquí hay también un concepto de solidaridad muy importante, de solidaridad, de amistad internacional a nivel latinoamericano, de colaborar con nuestros hermanos y obviamente avanzar en el manejo y combate de la pandemia. Chile ha llevado con éxito la jornada de vacunación masiva, siendo la vacuna Corona la que tiene más presencia en el país suramericano. La producción de vacunas a nivel local demuestra la confianza que existe en la región por las dosis de fabricación china. Ahora pasamos a una nueva etapa, una nueva etapa de manufactura, manufactura asociada a la investigación y desarrollo. Una manufactura que va a poner la ciencia al servicio de la salud de las personas, pero también relacionamos la ciencia con inversión. La inversión en tecnología con ventajas que tenemos en Chile de investigación y desarrollo. Y esto no termina aquí, es una primera demostración de que ciencia tiene relación con el futuro económico de nuestro país. Sinovac invertirá 60 millones de dólares en esta planta de manufactura, financiamiento que permitirá seguir investigando e innovando en materia de vacunación, no solo contra la COVID-19, sino también contra otros virus como la influenza y la hepatitis. Brangela Romero, CGTN en español, Santiago de Chile. Brangela Romero, CGTN en español, Santiago de Chile.